Barry, del videojuego. Barry Prison, se dice por ahí que esta persona paranormal con habilidades siniestras, ahora ha llegado a la ciudad de Brockhaven pudiendo aparecer y viene a atormentar a todos los prisioneros de esta ciudad, y el día de hoy lo encontraremos, era plena noche, y jugaba de Brockhaven por la noche con algunos amigos, estábamos acampando y pasándola bien contando historias paranormales sentados alrededor de una pequeña fogata, estábamos todo bien por el juego disfrutando la noche, es en ese momento en el que a mi se me pasa por la cabeza de jugarles una broma a mis amigos, diciéndoles que me arrestaron o algo así por el estilo, así que cogí mi moto y me fui solo con dirección a la comisaría para vestirme de prisionero y empezar con la broma, esa noche estábamos bastante solos por el juego, no era un servidor privado sino que solo pasó que el server se había vaciado de gente solo estábamos yo y mis amigos, apenas llegué a la comisaría, lo primero que hice fue vestirme rápidamente de prisionero y ponerme cosas para aparentar ser un listo con el traje y todo, caminé y me metí a una de las celdas a de la prisión para ver si mis amigos me encontraban, todo estaba saliendo perfecto, cerré la puerta de seguridad de la celda y me refugié en una de las camas, todo estaba bien, ya estaba viendo como mis amigos me estaban buscando por todo el juego, el único problema es que cuando me asome por una de las ventanas para ver si ya llegaban, empezó a parpatear uno de las luces de la celda, era muy difícil de ignorar porque lo hacía muy rápido, no entendía que estaba pasando, al principio supuse que era algo así como una decoración más del juego y ya está. Pero lo raro empezó cuando algo extrañado y sorprendido intente salir de la celda para ver si esta también pasaba con la celda del lado, pero cuando gire la cámara para presionar el botón que abría la puerta, no pasaba nada. La puerta no se abría, algo lo había bloqueado, intente de todo. Empujarlo un poco, presionar varias veces, e incluso empezar a saltar para desbujear la puerta, pero a nada hacía que esta puerta se abriera, eso me empezó a preocupar porque no tenía ningún tipo de explicación lógica el motivo de porque no se abría la puerta, mis amigos deberían estar buscándome, y si no me encuentran me tendría que quedar adentro de esta celda toda la noche, es aquí ceoando recorte que por arriba del techo de esta celda había una compuerta, una compuerta de ventilación en la que podía salir, aliviado salte encima de la cama para llegar más fácil a este lugar, lo trepe un poco, y llegue a pasar esta compuerta, ya había salido de esa extraña celda, ahora si recuerdo que solo tenía que caminar de frente para salir por el otro portón de la comisaría que da hacia la salida. Lo extraño sucedió cuando estaba caminando por esta zona, se empezaron a escuchar ruidos raros, quejidos, gritos, y suplicas agonizantes por detrás de las paredes, no sabía si podría ser mi amiga nación debido a que estaba alucinando por seguir despierto tan de noche, pero mi estaba dando cuenta que no, esos sonidos no eran producto de mi imaginación, era imposible que yo pueda imaginar esa clase de sonidos, ese veía muy real, y no lo podía comprender, empecé a caminar y pegar mi oído a las paredes, y mientras más lo hacía más fuerte se escuchaban los gritos, pero lo extraño es que detrás de las paredes no hay nada, no hay como un lugar o algo así, me empecé a asustar cada vez más y los sonidos se hicieron más fuertes, así que asustado y ansioso, intente ignorar los sonidos y me apresure a salir por la rendija de la calle, el problema de esto es que cuando llegué a la rendija metálica de la salida, esta estaba completamente bloqueada y sin alguna manera de abrirlo, lo habían sellado gritos aún seguían persistentes y yo seguía tratando de abrir la compuerta, pero llegó un momento en el que estos sonidos cesaron, y un personaje empezó a pasar su mano por la rendija de ventilación de la celda de la que salí, no era nada parecido a un humano normal, tenía muchas cosas distintas, era algo más, mientras más pasaba su cuerpo, más podía ver de que se trataba, estaba vestido de policía y estaba sonriendo mientras me miraba fijamente, estaba llenándome de pánico y respirando cada vez más rápido, es metía como si fuese su presa, pero sin duda será él, Barry, Barry el de la prisión, Barry esta persona de con textura gorda y aterradora, había aparecido en Evrophaven, y cuando termino de pasar por la rendija y subir completamente a donde estaba, me atrapo jalándome de las patas hacia la misma celda en al que estaba atrapado, mi avatar empezó y solo que huepudo pero termino por jalarme, de la nada pensé que ya estaba a punto de que Barry me mató, pero no, no comprendida en donde estaba, iba mirando por el alrededor muy asustado, pero aún me iba dandome cuenta de que no era el lugar en donde estaba antes, no era la celda en la que estaba, habéis sido teleportado a otro lugar muy distinto, era un lugar distinto perturbador de una celda, muy desordenado y de aspecto abandonado, sin duda era una prisión, Barry me había encerrado en su celda, pero tenía que escapar de aquí, no me podía quedar mucho tiempo en este lugar, quien sabe cuantas cosas podría hacerme Barry en esta prisión, ahora tenía que escapar de este extraño lugar, no podías dejar de asustarme y lo hice aún más, cuando me asome detrás de las barretas y en la otra zona desconocida, y de ellas se asomaba una extraña cosa de aspecto macabro, no entendía bien de que se trataba eso, y sobre todo porque no comprendía que era esa cosa extraña que estaba ahí, no pude evitar llenarme de más esclofrizo de los que ya tenía, la cosa era muy inquietante, la puerta estaba abierta, la puerta de la puerta estaba abierta, o se había abierto, no lo sabía muy bien, no me fijé en principio, obviamente lo que hice fue salir de este lugar, pero cuando salir, me di cuenta de que en todas las celdas que habían por aquí había esa misma cosa, esa misma cosa inescriptible de apariencia tétrica, este lugar era un lugar mucho más denso y oscuro, lo podía notar. Con estruendo y sin aviso previo, escuche unos enormes pasos caminando por los pasillos de la prisión, era esa cosa, Barry el policía se estaba acercando así a Ami, no podía permitir que me vea, tenía que esconderme en alguna parte, corrí entre medio de las macabras celtas, me escondí de Barry, el ya no me podía ver aquí, pero podía ver como el estaba muy desgustado, lo podía ver a su mirada, se acercó a mi celda y al no encontrarme, en exceso a ser y generar ruidos de furia, y a reírse de una forma aterradora, es en este lugar cuando las alarmas empezaron a hacer la historia, activado la alarma de seguridad, Barry, volteo, y memoriami, con su cara y mirada fulminante y perturbadora, Barry dio un grito de ira y su tamaño incremento, algo le estaba sucediendo, como sus guesos se ensanchaban y se rompían mientras crecía, era aún más grotestos de lo que parecía, en ese momento me di cuenta que tenía que escapar hacia algún lugar Mientras este paso, celtas, construcción, concreto, barras de metal, los destruía con solo pasarlo, sabía que si me llegaba a tocar sería mi fin, terminaría hecho un puré en sus manos, tenía que pasar las trampas además de intentar evitarlo, a pesar de verse muy pesadado era muy rápido, la única salida que sexto en ese momento era meterme por la ventilación de la prisión, tal vez Barry no me llegué a atrapar aquí, y si, Barry no podía meterse por la ventilación, era mi momento estaba más seguro aquí, así que tomé un respiro de tranquilidad en este lugar, pero luego de eso, empezó a escucharse cortes, muchos voltes por el concreto, y la ventilación poco a poco se iba rompiendo, Barry estaba destruyendo todo, con tal de atraparme, y entonces, me sostuvo con sus grandes manos y... ¡Gracias!